qué tal amigos buenos días miren cómo ha quedado las pistas y veredas se acuerdan que he trabajado acá ahora vamos a hacer un recorrido cómo ha quedado miren ahí está de todos los trazos ha quedado bonito ahí están todos los árboles están con su con sus jardineras así que todo ha quedado excelente a esta vez se acuerdan el colegio ahí está el colegio aquí era la oficina ya terminaron la chamba así que ya se han ido a sus casas todos excelente le falta un poco de la gente ya va a comenzar a plantar ahí pero ahí esta vez ha quedado muy bien está bien pintado ahí están los buzones está la tiralínea acá está la entrada para entrar al grifo así que todo ha quedado bien acá está el buzón acá es el último ya este es el cero más cero cero ¿se acuerdan o no? los vídeos anteriores ¿no? ahí está vamos a regresar vamos a filmar por el otro lado así que está bonito ha quedado bien Kazma está que se vuelve cada día más más bonito debería haber más obras de esta magnitud por todo Kazma ahí está en el refine ya no pude estar yo lo hizo el ingeniero Antoine el que sale en el primer vídeo de esta obra mi amigo Antoine él es el que ya le dio el toque final porque yo no pude estaba ocupado pero aquí es donde está acá hay un canal ¿ve? este es el canal ha estado sencillo en algunas en algunos casos seguramente habrá tenido que pensar un poco ¿no? para que coincida todo pero con las tiras líneas con los trazos que he quedado ha salido bien esta vereda esta vereda también lo han lo han hecho así que todo tranquilo muy bien ha salido espectacular un buen trabajo hemos hecho un buen trabajo acá en realidad todos han hecho un buen trabajo así que me despido no olviden de suscribirse y darme su rico like queda señores muy bien eso es todo por hoy no olviden de suscribirse también para que Gracias por ver el video.